Los trabajos de reparación en el embovedado de la calle Elías siguen sin convencer a los residentes y propietarios de negocios en el sector cercano a la línea internacional. Y ahora las quejas se refieren a un pronunciado desnivel de la calle que ocasiona problemas no solamente a los vehículos, pues hasta para los mismos peatones existe el peligro de sufrir alguna lesión o fractura. Mucha gente está muy de desacuerdo por los niveles de la calle, que hay problemas allí y luego puede causar un accidente. Estaban nomás comentando, platicando yo y un señor y de repente se abrió el troque para un lado y cuando se quiso maniar, ya me di todo maniado enfrente de nosotros porque se agarró las llantas muy mal del pavimento, como está muy desanivelado y ahí es donde pegó y si nomás no hubieran estado un poco más, si hubieran estado, perdón, un poco más enfrente no hubiera agarrado. Pasan por aquí mucho tráfico y es muy importante que arreglen la calle para que todo quede bien. Cuando va caminando la gente se trompiezan, cuando bajan porque no saben que está desanivelado en ese punto de vista enfrente del negocio. Sin embargo, en opinión del director de obras públicas del ayuntamiento, la falla que denuncian los empresarios, trabajadores y paseantes no representan un riesgo mayor y nos comentan que los nogalenses podrán asistir con toda confianza a los eventos de las fiestas de las flores que se han programado en ese sector. En esta parte, la compactación aparentemente se asentó al momento de que no quedó compactado al 100%, esto se asentó, está teniendo ese pequeño, lo que le hizo falta el porcentaje de compactación que le hizo falta, pues ahora lo está teniendo. No corre ningún riesgo porque lo único que está haciendo es llegando a su capacidad máxima de compactación el terreno. Eso es lo que está sucediendo. Lo que va a pasar ahí es dejar que siga asentando para posteriormente, ya que llegue a su máxima capacidad de compactación, volver a reparar eso de ahí. Una fuerte tormenta que cayó el 11 de julio del 2008 provocó el desplome del embovedado en la calle Elías y la reparación estuvo a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en Sonora, dependencia que ya cuenta con la notificación oficial de los desperfectos que sigue presentando la obra a casi tres años del hundimiento. Le hicimos llegar todo este expediente notificándoles de este problema que había para que ellos destinen recursos para la reparación, porque es una parte, tiene que haber garantías de esa obra que se hizo, como en todas las obras que se hacen, y pues bueno, para que hagan las reparaciones ahí necesarias. No nos ha dado respuesta de momento, yo creo que en esta semana podríamos aprovechar para volverle a dar una recordada y a ver cuál es la situación de este reporte que les dimos, pero nosotros como municipio le entregamos en tiempo y forma y le notificamos a la gente del gobierno del estado lo que estaba pasando en esta zona. Con imágenes de Carlos Reyes para el canal de las noticias, Mónica Sánchez. Mónica Sánchez